Y yo que soy muy de la zapatilla, porque soy madre y necesito estar cómoda, hay así como panchas, zapatillas para todos los gustos. Y con onda, con estrellitas, con brillos. O sea, no una zapatilla cualquiera. Así que está bueno, porque estás cómoda, pero estás elegante a la vez.